Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft y estamos en Array en Skies con Synthes y mucha gente Podríamos tener una, mucha gente Eres mucha gente Bueno, llevo el traje de aquí a Instagram que le tocó a Synthes en una Redward Porque hemos automatizado aquí algunas cosas y de hecho Hay un capítulo que no habéis visto donde automatizábamos más cosas Vale, estos son Cyclic Assemblers que están automatizando Las Smelteries para no meter, se meten de 4 en 4 aquí con los Ore Dust y los Ore Gravel Entonces ampliamos un poco la capacidad de nuestras Smelteries Así de fácil con Cyclic Assemblers, que son muy sencillos Tenemos aquí más Cyclic Assemblers que estos dos apóstoles Synthes, no sé para qué ¿Qué hacen estos Cyclic Assemblers Synthes? ¿Cuáles? De bloques a lingotes Ah, vale De bloques a lingotes Vale, hemos separado también la lava de los motores Un circuito cada bancada de motores, cada dos Porque había problemas de lava y hemos puesto esta generación de lava también aquí Para las Smelteries porque gastan un montón de lava Hemos aumentado también la generación de Ores, como veis Ya os dije que era muy expandible, de hecho se puede seguir expandiendo todo lo que queramos ¿Qué más? Ah bueno, sí, lo que os iba a explicar Que es que ya tenemos un árbol de la jungla ¿Lo has calado? Yo te lo pongo en el mercado Vale, aquí está el árbol de la jungla Ya tenemos madera de la jungla, ya tenemos vines que podemos ya tener abejas de la jungla Aquí las tenemos Por eso llevo el traje de apiarista porque estas abejas se dan daño Ya tenemos silky propolis que nos servirá para hacer uno de los objetivos que necesitamos Vale, necesitamos 27 de silky techungo Y de momento no tenemos ni para hacer ni un tercio Porque tenemos un tercio de uno Así que nos va a llevar un rato Por eso, de la mierda de vaca, ¿cuánto tenemos ya? No sé, estaba haciéndose Ah, eso es otro trabajo que te voy a explicar Bueno, el psiquicom, que es el que produce las abejas de la jungla Puede dar a veces silky propolis Hemos tenido suerte, el primero lo ha dado Luego está aquí otro, dos de dos Bien, a ver si luego Lo que queremos es silky whisp Vale, tres de tres Este que voy a meterlo aquí Y tenemos una posibilidad de que nos dé silky whisp Vale, de tres nos ha dado uno Así que eso es lo que necesitamos para hacer la tela con que se hace el traje de apiarista Y más cosas Vale, estamos haciendo otro objetivo De seguaje de las vacas Aquí hay un seguaje de ojo de todas estas vacas Y un quest Esto es un... va a mandar las quest Y cuánto va a completar A ver, he completado Go with the flow 34 O algo así Va por el 34% Vale, eso es otro objetivo que estamos completando Hemos completado algún objetivo más Creo que de Go with the flow El de hielo Y... No, el... no sé, este no es de aquí Este es de Forte's Warding, ¿no? El de hielo que completamos Sí, este de aquí Ya tenemos la recompensa Y alguno más Cintas está cronteando el... el estoraje de 16 megas Que lleva un rato de tiempo Voy a enseñaros la automatización para crontearlo más rápido Vale, que está aquí detrás de las... de las... de las... de las... de... el chamber este vale pues aquí tenemos un un interface puesto a un cofre y de este cofre está puesto con tuberías de tendax y aquí está puesto en modo round robin para que separe equitativamente entre los dos hornos, así podemos poner más de una máquina para el mismo crafteo, esta estaba puesta para hacer silicon y le he puesto synthesim bar también esta está puesta para hacer chipset de oro y esta está puesta para hacer cristal y luego aquí tenemos más caracteros automáticos como los chipset de diamante el round plastic el rubber bar, todo esto que no se usa tanto 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 aquí tenemos más cosas que para el grinder este o el pulverizer hemos ampliado también la molécula assembly chamber para que vea un poco más rápido no hemos puesto más CPU solamente los patrones siguen siendo 4 perfecto que más hemos hecho bueno hemos completado la quest también de la madera no sé si creo que en el capítulo anterior nos quedamos haciendo la granja de madera y ya la hemos completado de hecho no sé si os explique bueno os lo explico aquí más cosas que tengo que explicar un montón de cosas vamos a ver esta es la subreddm que habíamos hecho como veis tiene aquí tres estorajes dos de 4k y uno de 1k que es el que pusimos para empezar los deep estoraje units con los estoraje bus hasta aquí creo que llegamos el power relay y el interfaz bueno esto es nuevo el chest lo tenemos aquí con un export bus exportando madera y abajo tenemos un import bus que lo mete al sistema esto es porque es otra subreddm entonces para darle acceso a la madera le damos acceso a este cofre de madera que va a permanecer siempre lleno por lo que tenemos siempre el equivalente a un cofre lleno de madera en nuestro M de abajo vale y aquí tenemos un interfaz conectado a la red de abajo que con este export bus estamos metidos toda la soul sand todo el head sand gravel, tinted soul y toda la sand para abajo porque aquí no necesitamos en este M no necesitamos que esté almacenada también tenemos eeeh mycelium bueno todo esto mycelium y soul sand y demás viene de nuestros esluge boilers que están ahí creo que habíamos hecho 18 no? o una cosa así de esluge boilers es que no me quiero acercar porque me va a dar igual con esta armadura no me da a ver eeeh no pues puedo estar cerca de ellos y no me hacen nada igual es que no están currando ahora mismo bueno aquí están los esluge boilers vale muy bien yo creo que ya está todo lo que tendría que explicar eeeh en el cap anterior vimos como ampliábamos el portal este el portal team de este de sangre lo hemos ampliado bastante más y esta eeeh casi casi a tier 4 nos faltan los bloques que coronan estos pilares y nos falta eeeh los 4 beacons para hacerlo de tier 5 pero bueno los beacons irían aquí en las esquinas no tenemos todavía para hacerlos así que muy bien eeeh entonces jajaja que nos queda eeeh vale yo estaba haciendo aquí eeeh seared brick vamos a ver seared stone vale tengo 116 mili buckets es suficiente necesito necesito lo que viene a ser un libro para hacer la misión una misión eeeh tenemos libros por algún sitio sientes hola no lo se hola no lo se y pulpa de madera tenemos es mmm si para hacer papel y hacer papel tenemos papel tenemos vale pues necesitamos madera a ver madera y sticks wood vale y stick también podemos hacerlo con cuero pero el cuero también tenemos que craftearlo eeeh stick no tenemos sticks bueno creo que son dos puedo craftearlos a ver si eeeh necesitamos mus y cobblestone esta rara vale entonces si no estoy equivocado pero esto era así y con tres de papel puede ser como era esto eeeh busque a ver ah y con un string vale tres y un string tenemos string si 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 vale vale entonces tenemos un libro ah ah vale entonces si le echamos eeeh 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 esto necesita 80 milibakets vale aquí tenemos el libro que es el steelworking at you perfecto y este libro era de este steel power open vale vamos a enviarlo manualmente y ya tenemos una recompensa para coger vale nos dan gelorium o gravellar soil que cogemos intejo una de cada no? si pues venga yo cojo el gelorium y tu lo gravellar vale? venga vale entonces tenemos scorched bricks y tenemos aquí una recompensa buena se supone a ver que es a mi me ha dado un angry doll y un creepy doll a mi me ha dado 16 cinderpells y 16 cinderlis que esta muy bien si no quieres a creepy doll te lo agradecería Esa recompensa está muy bien porque precisamente he estado investigando bastante Soundcraft, hemos visto todos los aspectos, no sé en qué capítulo lo vimos, si esto lo grabé o no lo grabé al final, eso es la putada. Es que se me ha fastidiado un capítulo y no sé exactamente, ya no me acuerdo lo que era hoy lo que no, entonces vamos a ver, entonces aquí tengo investigado un montón de cosas de Soundcraft, en este modpack tenéis varias cosas de Soundcraft que no se pueden craftear como son las cinderpearlas, la madera de Gretwood y más cosas, el Skyfilter, el Skymatrix y esas cosas. Esto es el Running Matrix, lo que pasa es que el Running Matrix lleva madera de Soundcraft y como no sale aquí, pues tenéis que craftearla y necesitamos un Running Matrix, así que esto se craftea con Mr. Crystal Clusters y no Ender Pearl, así que es un poco distinto. Otra cosa que no se puede conseguir es la Gretwood, pero nos proveen de un encantamiento, una infusión para crearla a través de un jugo de sapling, con Wastewood Water y Simmer Leaf y Cinder Pearl, por eso digo que es buena recompensa porque tenemos ya para hacer Gretwood Saplings, necesitamos cuatro. Y como veis, es un encantamiento peligroso y encima con un montón, montón de aspectos, como veis aquí. Vale, pues eso lo tendremos que preparar en este capio siguiente, o lo prepararemos fuera de cámara porque ya habéis visto muchas veces como se hace el altar de infusión. Vale, entonces, Gellorium Dust y Grafite Bar, ¿tenemos grafite, no? No, no lo sé. Vamos a hacer grafito, era con stone y algo más. Grafite, vale, Grafite Bar, se hacía con Grafite Dust, no. Grafite Bar se hacía, ah, quemando directamente Coal, vale, pues esto es muy fácil de hacer. Voy a quemar un poco de Coal abajo y tenemos otra misión ya. Voy a ir completando misiones así, random, fáciles y luego ya dejaremos todas las más pesadas para que se vayan haciendo fuera de cámara porque si no es una tontería. Vale, por aquí. Voy a meterlo a unos hornos que no estén haciendo ahora mismo, como puede ser el de los chips de diamante. Vale. Esto nos dará grafitos, no necesitamos uno de grafito para completar la misión. Vale, entonces, un grafito por aquí. Vale, con uno es suficiente. Entonces, la misión aquí, Questbook. Vale, uno de grafite Bar y uno de Gellorium que nos lo acaban de dar. Y nos da un Gellorium que escogemos ahora. Tenemos Butonium, Rutile o Neruranium Ore. Pues, no lo sé. El Butonium y el Gellorium. A ver, espera, espera, espera. El Butonium y el Gellorium es lo mismo. Es la siguiente de estas. El Butonium y el Gellorium es lo mismo, es combustible para el reactor y más o menos es el mismo combustible. Así que más o menos es igual el Rutilo. Yo creo que hace falta para hacer más cosas, ¿no? Vale, pues yo me pillo el Rutile. Vale. Y tú te pillas... El uranio, por ejemplo. Sí, voy a pillar mi uranio. Dale a Manuel Submit. Ya está. Vale, y Clean Reward. Perfecto. Un corazón entero. Tengo un cuarto de corazón. ¿Cómo andamos de corazones presos altos? Yo tengo un cuarto también. A mí me ha tocado los coloridos de la mierda. Vale, tengo otro Yellow Canister. Vale, que aumenta nuestra vida. Ya tenemos dos, porque por lo menos. Vale. Sí, ya también tenemos dos. Vale, la siguiente misión es hacer un reactor. Los componentes de un reactor. Que esto es fácil. Simplemente se hacen con lo que hemos visto del grafito. Así que directamente voy a hacérmelo. Voy a coger más coal. Y voy a meter otro stack de coal para hacer las piezas del reactor. Que esto es muy fácil. Vale, ahora aquí. Vale, que lento va este horno. Me voy a meter por aquí, por ejemplo. Vale, entonces. Vamos a la pestaña de Reactor Craft. Y vamos a hacernos... Necesitamos un auto-spawn. Un reactor casing. Necesitamos un Gelorium Ingot. Por lo que necesitamos fundir el Gelorium que nos han dado. Vale. Este hay que meterlo al horno también. Voy a pararte este, por ejemplo. Vale, aquí tendremos... ¿Y por qué no utilizas el que no está automatizado? No sé, porque... Estos ya vienen aquí, entonces ya los tengo para el crafteo, tío. Vale, en Reactor Casing. ¿Qué más lleva esto? Steel. Ah, lleva Steel. ¿En serio? ¿Y cómo hacemos Steel aquí? Vale, lo hacemos en la fundición. Vale, que... Molten Steel. Vale, ¿cómo se hace Steel? Molten Steel. Molten Steel. ¿No se puede hacer Steel? Mira, le acoba el hierro, ¿no? En lo de Steelworks te enseñan... Bueno, Steel Power te enseñan a hacerlo, creo. A ver. Has de hacer el horno ese que te piden. ¿Qué me habías pedido, Wood? Deep tank. Autospander. Usaje, construcción... Vale, vamos a ver. ¿Qué pilas? Vale, un hide the oven controller. Any combinación de 24 escotched bricks. O los escotched drawings. O los escotched ducks. O un faucet. Básicamente hay que hacer como si fuese un Furnace, pero con Steel. Vale. Perfecto. Pues, ¿lo haces tú? ¿El qué? Sí, hombre. Estoy gastando aquí, no te jode. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo las misiones... Estoy haciendo las misiones de craftear, tío. Ah, de craftear cosas de vanilla. ¿O cuál la otra? Sí. Vale. Ya está. Muy bien, aquí tenemos más Silky Kong y tenemos una Tropical Princess de sobra. Porque está en la configuración de que puede ser una princesa. Así que, como veis, ya tenemos aquí una princesa extra. Porque aquí están las cuatro princesas. Uy, dámelo. No, no, aquí ha conocido. Vale. Tenemos una princesa extra, como veis, y tenemos ya 13. A ver si nos ha dado de si un mes para ir completando misiones. Completando misiones. ¿Cuántas Soul-san tenemos, tío? Había 600. ¿Qué va a ser? Por lo menos 600. Sí, sí, bien. Eh... Vale, eso vamos a dejarlo por ahí de momento. Y vamos a hacernos el horno este chungo. Que necesitamos Scorched Bricks. Vale. Necesitamos Scorched Bricks. Vamos a necesitar un montón de Scorched. Del Scorched ese que te han dado la misión, dámelo, han dado el horno. Pero tenemos que hacerlo más. ¡Era! ¡Vamos! Alberto, que te mueres. ¡No me muero! Y mete... ¡Estoy muero! El Yelorium también, un horno para el que se vaya haciendo. Eh... ¡Baja! A ver, Scorched... Y aquí ya hay... Hay 17 de Yelorium, ¿eh? Vale, metamos Bricks y meterle Shared Stone. 8 mili-bukets. Vale, tenemos Clay. Y... Hombre, que sí tenemos. Aquí no, pero ¿arriba? Arriba tiene que haber un montón, sí. Voy arriba. Y... ¿Tenemos algún horno? Sí, tenemos algún horno y no automatizado. Que podemos usar. Para hacer los bricks. Vale, vamos a buscar un poco de... De Clay. Pues estos días me he estado petardeando bastante el internet y todavía parece que va un poco petardeando. Así que... Si veis que va alareado es que mi internet no es un masco. Simplemente. De hecho, en el capítulo que se fastidió ni se escuchaba el TS y fue un poquito fail. Vale. Entonces, esto por aquí... Bueno, voy a craftear... Voy a preparar bricks y voy a preparar... Searched Stone o como se llame eso. Searched Stone. Vale. Entonces voy a coger aquí... Esta es de costo. Voy a meterla aquí. Y tengo que comer. De tiro. Vale. Aquí eso. Aquí eso. Vale. Pues nada. Paro el vídeo por aquí un momentito. A que se prepare todo esto. Y prepararemos el RET Stone. Y nos pondremos a hacer el horno este chungo que hace falta. Que lo tenemos aquí. Es una construcción de 3x3 por lo que estoy viendo. Con controller y luego fauces y demás. Así que debería ser facilito de hacer. Venga, dale un momentito y volvemos ahora. Hasta ahora. Bueno, no he cobrado antes esta misión. Que sí la recogí, pero no la cobramos. A ver quién nos ha tocado. Vale. 16 lechogas, tío. Qué mal. Bien. Bien. Está bien, tío. Bueno, estoy haciendo aquí... Nether Bricks y Bricks. Aquí. Y aquí tengo más. Y tengo arriba fundiéndose... Sear de Stone. Voy a sofrer el entecomer. A ver cómo va esto. Vale. La ley sopa te matará. Bastante. La ley sopa. Sí. A ver, por aquí. Sear de Stone. 108 miliw. Vale. Entonces, tenemos que poner aquí Bricks. Y tenemos que echarle Sear de Stone por encima. Y esto nos da los Bricks que estamos buscando. Esto tendremos que automatizarlo. ¿Por qué todo el mundo sale y entra, tío? No sé. Porque somos chumbos. Esto tendré que automatizarlo con Hopper o con algo porque si no va a ser un poco fail. ¿Qué pasa? Que no tengo saber que están ya. No. 92 miliw. Sí que tengo. Vale. Pues nada, voy a estar aquí haciendo ladrillos porque me quedan bastantes ladrillos. De hecho, tengo para un nivel solo de ladrillos. Así que nada, paralo yo por aquí y volvemos ahora. Hasta ahora. Bueno, estamos aquí de vuelta. Estamos aquí haciendo los Bricks. Como veis, lo he automatizado con Fluidac simplemente. Y luego le he puesto un Hopper aquí en el cofre. Vale. 52. Vale, ya. Vamos a ver. Vale. 13 más. Necesitamos un Scorched Drain. Vale, lo he hecho todo. ¿Qué listo soy? ¿Qué listo soy? ¿Esto se puede volver para atrás? No, no. Ni con esto. Bueno. Entonces, tengo que hacer algo más de esto para hacer un Scorched de esos. A ver, aquí tengo más de esto. Un usuario osearito del canal. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos que hacer un Controller también. Así que aquí lo dejaré para el Controller. Aquí para la Fawcett. Vale. Y nueve. Perfecto. Entonces, nada, no me ha pasado. Simplemente me quedó corto de ítems. ¿Dónde está el Fawcett? Perfecto. Entonces... Ya tengo Moshi. Ya tienes. Tienes Moshi. Moshi, Moshi. ¿Qué suena? Hay Mots. ¿Visteis a Moshi alguna vez? ¿O no? ¿Visteis a Moshi? ¿El gigante está azul? ¿Qué he enseñado en inglés? No. No sé. Me suena. ¿Hay Motsi? No. No. ¿A Nessie? No, Moshi. Moshi, sí. Moshi, sí. Moshi, sí. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Si me permite el lag hacerlo. Vale. Metamos un... Un Fawcett. ¿El Fawcett es el normal o hay el Fawcett de Shared Brick? ¿Te queda un respiro? ¿El serio? ¿El Fawcett que hay que hacer es un Fawcett normal o hay un Fawcett de Shared Brick? Sí, normal. Vale. Normal. ¡Hostia! ¡Está abierto! Vale. Y el controller... Uff, dame mi espada. Uff. Que se va a romper. Eh... No, se repara sola. Vale. ¡Uy! ¡Qué malo! Hay que poner uno en normal. Reto la vida. Vale. El controller se hace con nueve. Así que necesito más. Vale. Yo me voy. Se va. Oh, se va. Usuario desconectado del canal. Pues adiós. No vuelvas, tío. Adiós. Tarda un montón en repararse, eh. Bueno. ¿Qué quieres? Reparación gratis. Te vas a llamar a Rocito. Nueve Shard Bricks más. ¡Hostia! ¡Pero no mueras! Siete. Está reparándose. Y... Ocho. Voy a spawnear más Endermans, Alberto. ¡Oh, no! Vale. Y el casting básico también es normal. ¿Es especial o es especial? Eh... Normal. Vale. Ya tengo el controller. Alberto, eso lo has atrapado hoy. Así que voy a robar de aquí esto. Porque... Si, no tengo ganas de craftear eso. Eh... Alberto, no me pares. ¡Jajaja! Ir a probarlo. Vale. Entonces ponemos aquí el controller. Ponemos aquí el faucet. El drain. Vale. Le ponemos aquí... Este. Y le ponemos aquí... Y le ponemos aquí... El keyfing basin. Lo voy a parar. Que es muy lento. Vale. Y... ¿Cómo funciona esto exactamente? Hay que meterle lava también, ¿no? ¡Ay! ¡Que me pegan! Booth, esto hay que meterle lava también, ¿no? ¿Qué hay que meterle? Charcoal. Charcoal. Vale. Eh... Charcoal. En serio. No puedes... Coal. No. Solo Charcoal. Solo Charcoal. Esto va a hacer Charcoal. Ahí sí. Quédate, que se está reparando. ¿Qué me sigue? Bueno, eso por ahí... Voy a dejar aquí haciendo Charcoal. Pues ahí no. ¡Hala! Dios! ¡Uf! Son demasiados. Veo que vas a morir mucho. ¿Qué hacéis con los Endermas? Voy a conseguir Ender Pearls gratis. Lígida. Bueno, a ver cómo van nuestras abejas. 30 cubos he conseguido ya. Han aparecido en el agua. Vale. 30 cubos. Muy listos no son. Tampoco. Muy bien. Pues mientras esto va preparándose voy a seguir procesando estas com de abejas. A ver si conseguimos ya para hacer la otra misión de las abejas. Y podemos seguir haciendo misiones. Creo que ya está. Vamos por aquí. Vale. Tenemos 10. Necesitamos... Creo que son... A ver. Si me acuerdo. Forestry... Necesitamos esto. Un Garisieve. Porque tenemos 3 de estos. En 9 un Carpenter. Con agua nos da 1. Y tenemos 10. Así que tenemos una interacción. Vale. Pues darme un ratito que se prepara el charcoal. Que se procese esto y demás. Y volvemos. Hasta ahora... Bueno, ya estamos por aquí. De vuelta ya tenemos el... El Hyoven funcionando. Tenemos que meter esta configuración de aquí. Como veis el hierro aquí. Gunpowder. Redstone. Sand. Y charcoal. Vale. Entonces esto nos preparará... Eh... Eh... Estil líquido. Que lo sacaremos aquí. Y... Evidentemente tenemos que meterle más charcoal. Porque normalmente se lo he cogido. El que ha producido esto. Y con eso tendremos el... Que gasta muy poco. Eh? Que gasta muy poco. Ah, que gasta poco charcoal. Que gasta poquísimo. Put, mírame. Vale. Y te... A ver si no te queda tan bien. La más que rebond. A que temperatura tiene que llegar esto. Pa... Pa... Pa fundir el hierro. Ah, empieza... Empieza... Desde el de este. Desde cero. No, si aquí hay una barra de proceso. Lo que pasa es que contra más caliente. Más rápido va. Mmm. Y gasta mucha polvora de mucha sal. Hostia, ¿cuántas? O no. No, no. Yo he hecho como... 32 bloques de hierro. Y... No... Ha gastado... Ha gastado menos de un stack. Vale. Mucho menos. Uh! Se me ha acabado. Bueno, pues... Darme un ratillo que esto haga steel. Voy a seguir procesando. A ver si conseguimos ya... El crafteo de las abejas. Y volvemos. Hasta ahora. Bueno. Ya estamos aquí de vuelta. Ya tenemos hierro... Steel fundido. Vamos a sacar un bloque ya. Eh... He metido en lugar de... 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 Lingotes. He metido dos bloques. Para que vean más rápido. Porque si no... Me he eternizado aquí. Y de hecho... Ahora parece que va algo más rápido. Vale. Ya tenemos steel. Por aquí. 9 de steel. Perfecto. Vamos a ver las abejas que tal van. Porque es de noche. Así que creo que no van a hacer nada. 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 Vale. Otro más. Eh... Si. Quien está hablando por detrás. Vale. Las 6. Muy bien. Vamos a ver. Llevo... Creo que son 24 de silk. Lo que llevo. Que todavía me falta un poquito. Si. 24. No sé. Nos falta un poquito. Todavía son 27. Lo que necesitamos. Vale. Silky Propolis. Otra vez. Nav 24. Muy bien. Pues. Venga. Vamos a ver si hacemos esto. Necesitamos hacer. Reactor. Que es. Reactor. Power Trap. Reactor Controller. Reactor Access Point. Y el Orion Fuel. Y el Reactor Control Rot. Vale. Entonces. Reactor. Vale. Vamos a craftear. No creo que pueda. hacer gran cosa. Porque no tenemos 9. Pero bueno. Algo podemos hacer. Vamos a ver. Entonces. Reactor. 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 Creo que lo había puesto. Aquí arriba. Puede ser. No. Turbine Control. No. Esto. Por aquí. Vale. Vale. Esto me da 4. 8. Así que sí. Creo que voy a poder hacerlo. Usuario. Entra en el canal. Vale. Reactor Control Rot. Son 4. Adios. Vale. Este es una Reactor Control Rot. Reactor. Reactor. Casing. Reactor Controller. Son otros 4. Vale. Reactor Controller. No me falta más Steel. Un usuario se ha ido del canal. Uy. Mira la forma de la espada. ¿Por qué se va en todo el mundo? Vale. A ver cómo va esto. Con forma de... Vale. Tenemos aquí 27 lingotes. Perfecto. Trabaja. Uh... A ver. Tu voz. Esto con un Fluidac. Y ya tan rápido ¿No? Vas a cagar. He iré a poner un... Eh... Para que vayamos. Puedes correr. ya puedes correr voy a dejar sacando otro y voy a hacer un fluidac a ver que creo que tenía hechos aquí pero deja de tirarme a farrabus a ver fluidac tenemos que acabar el capi ya llevamos 33 minutos así que por lo menos quiero completar al menos esta y la de las abejas tardemos lo que tardemos en hacerla vale esto por aquí y esta por aquí vale entonces esto por aquí tengo que listo soy que listo soy bueno en lever tengo alguna hecha lever no y stick perfecto esto por aquí y una de cobresto perfecto así vale esto así Alberto Alberto y esto aquí perfecto vale mucho más rápido como veis vale entonces steel 18 de steel vale 18 de steel joder si que dropea cosa vale entonces esto por aquí esto reactor casing con steel vale 16 perfecto entonces necesitamos el reactor power track que son estos más cuatro vale el reactor hace sport que es con un pistón vale eso por ahí y esto por aquí vale y que más necesitamos reactor reprocesor no no a ver vamos a ver vamos a ver nos falta y el orion fue el rot solamente vale y el orion fue el rot solamente vale y el orion fue el rot y ahora mismo porque tenemos energía suficiente con la lava está muy rota la generación con con los crucibles estos muy rota vale esto por aquí y esto por aquí y tenemos el orion fue el rot perfecto entonces ya podemos recorrer la recompensa voy a escoger mi corazón me la pela voy a escoger cianite hola cianite vale por aquí what? no tengo espacio en el inventario un momentito a ver voy a dejar esto por aquí vale y ahora si que podré recoger la misión vale pues cianite por ahí vale ya tenemos 79 vidas y a ver que nos ha tocado la bolsa épica vale vale un juego de bolsas para ir a juego Alberto ya empezo por favor a ver eh aquí muy bien pues ahí a viajeri con los brazos hola hola esco hola ¿Cómo van las abejas? Sí, me voy a dejar. Tenemos aquí dos cuartos de corazón. Esto es medio corazón. Alberto, dale clic derecho a la cubel. ¿Cómo? No te hagas el loco ahora. No. No. Vale. ¡Ah, no pierdes! Tengo sentimientos. Tengo sentimientos. Pocos. Ah, me da igual. Vale, esto no ha producido nada. Pues nada, un momentito que se haga de día. ¿Ahora qué está haciendo? ¿De día o de noche? Esto es de día, ¿no? Está haciendo de día. Se está haciendo de día. Sí. Bueno, pues dame un momentito que saque algo más de Silky Com. Prepararé un Carpenter mientras tanto con agua para poder craftear esto y volvemos a la vida. Venga, hasta ahora. Bueno, estamos por aquí porque he visto que nos falta solo un Scorched Duck para completar otro objetivo. Y yo creo que vamos a hacerlo también. Vale. Entonces, necesitamos Scorched. No sé si tendré suficiente Scorched, pero lo puedo hacer un momento más. A ver. Aquí no tenía Scorched. Vale. De hecho, el Carpenter lo he puesto arriba. Scorched. Vale. Esto. Seis. Se nos faltan dos. Vale. Pues necesito dos Bricks y ya está. Brick. También podía hacerlo de esta forma y va más rápido. Haciendo Bricks de 4. No, esto no va más rápido porque me hace Bricks enteros y eso no me vale. Así que no lo voy a hacerlo con dos Bricks normales y ya está. Bueno. Eso me hubiese valido antes. Antes sí que me hubiese servido de algo. Vale. Uno y dos. Vale. Perfecto. Vale. Entonces, solo me falta conseguir el... Más Silwisp. Y ya tendríamos también la misión de las abejas. Vale. Entonces, Scorched esto. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ya tenemos otra misión. Vale. Esto por aquí. Vamos a escoger... Ah, mira. Me hubiesen dado Scorched Bricks. No me fijé que... Bueno. No importa. Grave el Soil. Voy a escoger Grave el Soil porque Scorched Bricks ya no me ha dado falta. Vale. Entonces, una misión buena. Una bolsa buena. A ver qué me dan. Otras 16 art de cada tipo. Bien. Usuario entra en el canal. Hola. Hola. Vale. 16 art de cada tipo. Perfecto. Comida. Vamos a ver si las abejas han producido algo más. Recordar que las abejas de la jungla hacen daño. Tienes que llevar el traje de apiarista que se hace precisamente con Sir Wisp. Y nosotros tuvimos la suerte que a Sintes le tocó. Entonces, evidentemente, lo tenemos que esperar. Y podemos acercarnos en que nos hagan daño. Vamos por aquí. No sé dónde se ha metido el Sintes, pero tiene un montón de recompensas que recoger. No, 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 creo. No sé qué. Sí, yo paro. Vale. Entonces, por aquí necesitamos 27 Silky Wisp. A ver si tenemos suerte y nos salen 3 de 3. Pero creo que no va a ser posible. Bueno, de momento va bien. Un Silky Propolis. Dos Silky Propolis. Venga, tres, tres, tres. Dame tres. Tres de tres. Bien. A ver, y Silky Wisp. Uno. No. Y dos. Me ha quedado uno. Bueno, vamos a ir poniendo esto con el Carpenter. Por aquí. Nueve. Y con agua. Tendremos el Woven Silk. Perfecto. Y nos falta uno para conseguir lo que necesitamos. Vale. Lo que necesitábamos era, a ver, Forestry. Necesitamos el Alvear y Sieve. Metamos un Alvear y Hidro Regulator. Ya vale. Vale. Esto vamos a ir haciendo... Ya va. Está bien por ahora. Qué silencio. No me dejas eso. Bueno, llevamos 42 minutos de Capia. Hay que acabar ya. Entonces, no. Hidro Regulator. Esto es lo que necesito. Vale. No me queda ningún Alvear. 57 Ks. ¿En serio? Hay sangre ahí. No sé por qué. Vale. No me queda ningún Alveari. Así que voy a robarle un Alveari a este que tengo aquí medio hecho. Y ya lo completaremos. Vale. Alberto, haz un Zoom Muffler y lo pones donde el generador. Un Zoom Muffler. Lo me estoy yendo. Vale. Tenemos aquí dos de Silcom. A ver si nos sale al menos un Silo Wisp. A ver, por favor. Un Silo Wisp. Un Silo Wisp no. Sí, pues sí. Gracias. Hay un Noteblock por ahí. A ver. ¿Te acuerdas donde lo dejaste? Vale. Silky Propolis. Otro Silky Propolis. No. Uno. Y no tenemos el Wisp. Vale. Pues dale un momentito a ver si sale alguno más. Porque nos falta uno para hacer el tercer Wolven Silk. Así que volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, estamos por aquí de vuelta. Un esluje de Bailers de Mine Factory, tío. Que se hace con la esluje que sacan las máquinas que cortan árboles y recogen cosas. Con el Harvester. Vale. Aquí tenemos el Silo Wisp que necesitábamos. De hecho, tenemos tres. Tres de cuatro. No está nada mal. Es la ronda. Perfecto. Aquí está. Y eso por aquí. Perfecto. Entonces, tres Silo Wisp. Tres Wolven Silk. Y vamos a clasificar esto. Y que acabamos. Bien. Bueno, pues hemos completado un montón de misiones en este campeón. Así que. Por aquí. ¿Qué nos faltaba? Ah, el albeca. No, el albeca no puedes. Aquí está. Albeca de Isiever. Sí que puedes, eh. Pero bueno. Hay un troll. Hay un marot. Vale. Entonces, Bison Trees. Por aquí. Esto está completado. Vamos a coger el polen este. ¿Sirve para algo? Lime, polen, polen y blue polen. ¿Qué polen? Lime, plum y blue. Porque la siguiente misión que vayas a hacer es ya empieces con los árboles. Con más de árboles. Pero. Así que. Los puedo craftear sin esto. Porque quiero la bolsa. Quiero la bolsa. Bueno, sería hacer lo de los árboles normalmente. Pero que eso sí te puede ayudar. Voy a coger el plume entonces. ¿O qué? No sé. Voy a coger la bolsa. Venga, me la juego. Hacemos los árboles normales. A ver si te sale algo. Me la juego. Venga. Tenemos un corazón entero. A juego. ¿El corazón es bueno o sí? Vale. 80 vidas. Mira. Aquí tengo 3 cuartos de corazón. Y tengo 2 bolsas. A ver. ¿Qué me ha tocado las 2 bolsas? ¿Qué está haciendo? Las 2 bolsas son Greather. La primera me ha tocado 16 cohetes. Bien. Vale. Muy bien. Buena bolsa. Pero igual me ha tocado una Oblivion Princess, Oblivion Drone, Infernal Princess, Infernal Drone y 3 Oblivion Frames. Lo que le faltaba es con más abejas. Así que... Bien. Muy bien. Esta recompensa me gusta. Fíjate tú. ¿Por dónde? Esta recompensa sí. Tengo viendo más Oblivion Frames. No quiero ya. Bueno, da igual. Ya se te va a estar. Pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, comentad. Me gusta favoritos. No sé dónde se ha metido Sintes, pero tiene que recoger todas las recompensas. Así que... Ha ido por ahí a jugar a LoL, creo que he visto. Me ha visto por Hispanias. Así que nada. Ya sabéis, comentad. Me gusta favoritos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Adiós. Despediros. Adiós. Adiós. Adiós.